Ahí estamos amigos Nos venimos a buscar leña gente A buscar leña para el pollo Para el pollo No, pues está verde Está verde va Está verde Está verde Pero Metiéndola al juego Ya va a ser pírpar Más allá Hay que hacer que le pegue el sol Sí hombre Vamos a ir a sacar unas ricas pollitas Así es amigos, así que acompáñenlos Y quédense hasta el final del video Ya van a ver papayitas Ya van a ver Para Comer ralladas Con limón y chile Rico Bueno el año pasado Saqué lo que es achote A chotillo Para echarlo a la sopa Para hacer Caldillo Sí Ya sirve para Echarle Al pollo Guisado Guisado Vamos amigos Acompáñenlos En esta Nesterilla Nesterilla Vamos a sacar unas ricas pollas Estas está muy descombradas Sí Sí Esas ya No Ahí llevo ya la limpia Para sembrar el maicillito Cuarentano Cuarentano Ahí está Ya lo lleva bastante Bastante No Y ya va a estar Que ya se acerca el día Ya se acerca el día Está bien Con un machetillo No pero bien afiladito No hombre así está Pero Me falta otro cortecito Para sembrar el maicillito Así es Me falta ese corte ahí Y más allá también Así es amigos Ahí está Rica Sopa de pollo La sopa La sopa del pavo Ahí está Ahí está Ahí 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 está A ver Rápido Ahí Estamos Estando Las Las Famosas Joyas Ahí están gordas Así Están bravas Están bravas Ahí está Rápido 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 Es que la tardanza es venida Sí Para que agarre el sabor La sopa A ver A ver Ahí está A ver Ah sí Un espino Pero este es rico Vitamina Y pura vitamina Esta es la vida del campo Esta es la vida del campo gente Muy bien Muchos que Muchos que la han sobrevivido Así va Sí Igualmente Aquí como Como pueden ver Sacando sus piñicas Haciéndola con huevito Con huevito En sopa Asada También Es bueno Así sobrevive uno Así Así la va pasando Así la va pasando Mira gente Ahí está Ahí podemos sacar Esta vez Vamos a ver Ahí estamos Estamos con la segunda Con la segunda Con la segunda Rápido Rápido Tras el trueno Viene la tormenta Rápido Rápido Ahí están ¿Ves? Con dos Un caro Tras ahí Hay mucha hormiga Sí Demasián Ahí está Sacando la otra Llave Ahí está A sacar Unas tres De perdido Sí En sopitas De huevo De pollo En huevo Frito Buenas Estas son las Famosas Pollas Bueno no sé Si hay solo aquí En el país O ahora En Guatemala México Pueda ser Sí hombre Pueden comentar Dejar en los comentarios Como las conocen Porque donde hay Piñalas Y de Sí claro Un veneno Miren gente Estas pollitas van para la sopa Miren gente Ahí está ¿Ves? Pura Vitamina Pura vitamina Estamos 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 gente Ahorita ya Se llegó la hora De echarle La huervida La huervida A los pollos Miren gente Bueno en esta ocasión Les vamos a llevar Este videito Sobre Cómo se aliñan Los Cómo se aliñan Los Los pollos Tienes los Sí Póngale Y miren gente Ahorita Rosy ya está preparando Para Aliñan los pollos Aliñan los Debes Y miren gente Ahí está ya El proceso Miren Miren ya Rosy Quitándole las plumitas Bueno ya Esos pollitos Son de los que Tenemos Sí Así es Estos están Pichoncitos Así que son buenos Pichoncitos Los pollitos Las patas Les vamos a dar Aizá Para que Se desgrezcan Se desgrezcan Y miren gente Le ponemos a llevar Todo El proceso De la aliñada Y todo Para que Algunas que no pueden Porque hay muchas Muchachas que no pueden Aliñar un pollito Y si se acompaña Y le ponen Allí a que le aliñen Un pollo Para que Así va a prender No puedo Sí Porque hay muchas Muchachas que no pueden Aliñar un pollo Pero ni idea Y le vaya a pasar Igual al que le echó Solo le quito Creo ¿Qué le quito nomás? Las alas Y las patas Las alas Y las patas Y así le echó Con todo Y tripas Y todo Vaya Hasta Le dijo No Y la suegra La suegra ¿Verdad? Ajá No Que yo Y ella Pura retámada También Ay ¿Cómo? Y pues No yo a todo Pues la hiel Y todo Sí Y bueno Gente Llegó la hora De la chamuscada Gente Miren Ahí chamuscan ¿Ves? Con Con tu cita ¿Ves? Para que le caiga Lo que O se queme Lo que es El El vello Se queme Ajá Se queme Miren ¿Ves? No Está pichoncito Está pichoncito Lleva para que Despegue El cuero ¿Ves? Sí Tiene que quitar Ajá Quedan peruchas Moscadito Sí Me falta aquí Vaya Ahorita Va el otro O agarro Vaya el otro Ajá Qué rápido Ajá Qué rápido Con el juego Sí No hay talent Vamos con el juego Le gusta todo Sí Arde Qué amor Miren Miren Ya se viene La tormenta Miren Está bien Oscuro Y ahí estamos Miren Gente Ya Se llegó Ahora la hora De Lavarlo Lavarlo Ahí está pichoncito Es de cajoba Es de cajoba Sí Es que No hombre Es que Estuvo Rapidito Es que Como Están tiernitas Están tiernitas Pero Es que Así Es que Los queríamos Ajá Ahí está Ya el proceso Quítale Las patitas Quítale Las O solo así La pajarva Solo así Porque Como Se va A hacer Asado Bueno Allí en el próximo Video Gente Allí les vamos A estar Mostrando El asado Va El asadito Sí En la cocción Ahí Sí En la cocción Quítale ¿Qué es este bolado? Miscle 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 Por ahí Ahí pueden comentar El buche Y ahí está Allá va Sí ¿Cómo se llama A ese bolado? ¿Qué le voy a quitar? El buche El buche Ahí está Creo que es un poco fácil Va Sí Sí Esto es fácil Después le vamos a hacer Agua hervida Agua hervida Te lo mate El piojillo El piojillo No La chukilla La chukilla Ahí está La chukillita Está gordito Está gordito Las uñas Ahí estamos Y ahorita Creo que le voy a sacar Las tripillas Las tripas El trasero El trasero Fácil Es fácil Para el que sabe Para el que no sabe Ni idea Cuántos diplomas Cuántos diplomas Lo pueden echar Ahí está Bien gente El proceso Ahí tiene Lo que es La menudencia La piedra O cartera ¿Cómo le digo? Deje piedra Otra cartera Pera Pera ¿Eh? Sí Le digo Corazón El corazón Ah, corazón También Este creo Que es el corazón Este va Sí Y este es la Cartera Y este es el menudo El menudo ¿Cuál es el menudo? O este Este es bueno Este es bueno Ajá Qué bonito Ya veo en esto Ajá Y bueno gente Allí Ahí sale Les va a mostrar Un poquito De los De los juguetitos Que él tiene Sáquelos todos Papi Miren gente Así se divierten Los niños Bueno Mis niños Así se divierten Bueno Les Les compro Juguetitos Les compro Carritos Y pues Y sus chibolitas También Miren gente Bueno Ellos juegan Así Bueno Casi El teléfono Casi No 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 se No se No se Los doy Porque Se amañan Sí Se amañan Los niños Sí Los niños Y ya después Uno está Tal vez Renegando Peleando Con ellos Porque a veces No A veces Uno tiene La culpa De que Se lo dan Y ya después Le toca Estar diciéndoles Que no Que no Y ellos Como Son niños ¿Verdad? Sí Son niños No No entienden Y Ahí está Uno Diciéndoles Que no Y Más Lo que Después Un solo Descontrol No Yo Casi Ya tenía Como Casi Como Veinte años Ya Veinte años Y Casi A los veinte años Vine a tener Un teléfono Pero De los primeros Que iba saliendo De De los de antes Y pues Que había Solo Tenía un juego De Una culebrita Que le di Culebrita Ajá Y pues Y ya hoy Los niños Veo Muchos niños Que ¿Cómo le atinan A eso? Sí Que uno Ni deja Que se meten En todos lados Y pues Le atinan Más que uno De grado Porque yo soy Una que yo Pantelosa Ajá Y pues Creo que no es Muy bueno Muy recomendado A que Bueno A temprana edad A los niños Creo que No es muy bueno Ellos se Molestan También La vista Sí Todo Pues no No es Muy recomendado Mejor que jueguen Sanamente Distrayéndose la mente Sí Sí Bueno Mis niños Así juegan Compran chibolitas Carritos Y pues Ellos se alegran Se alegran mucho Cuando Se les compran Los juguetitos Este ya quedó Ya solo Para echarle La sopa Gente Y aquí Ya está El otro Incluso Hay muchachas Que se acompañan Y pues No saben Hacer Lo que es nada Y pues No hombre Ya Ya sí Pues Creo que Muy fácil Llevarlas Ya a las riendas De un hogar Pues La mujer Tiene que Saber muchas cositas Este Como es Aliñar pollo Este Hacer Sopitas Huevitos Y todo eso Arroz Frijolitos Cocer su maicito Este Y todo Echar sus tortillitas También Incluso Y pues Así es Así es la vida Del campo Bueno Ya la ciudad Creo que cambia Cambia Ajá Creo que es un poco Más diferente Ya un poco Más diferente Ya las Las muchachas Solo se dedican Lo que es Al estudio Y a veces Creo que no funciona Mucho Lo que es el estudio A veces No A veces No le funciona Hay muchas personas Que sí Agarran buenos trabajos Y tienen buenos trabajos Hay Hay quienes Ajá Pero hay La mayoría Pues no No mucho No mucho Sí Miren gente Y va quedando El pollo Indio Puro pollito Indio Miren gente Es de los que tiene Rosy Tiene unos Dos que tres Por ahí Y pues Ahí los cuidamos Hay ganas De comer Un pollito Ya Sí Solo Solo de agarrarlo Y echarlo A la olla No sé por qué Ajá Ariñarlo Y todo Y todo Y toda la gente Se me da cuenta Sí cabrón Si no quiere comer Pollo Ajá Miren ahí Está Rosy Mostrándoles un poco Sí Un poquito De lo Como Cialiña Los pollos Tiene que sacarle También El ¿Cuál es? El Tiene que cueviar ¿Cuál es? Este boladero Este boladero Este es donde le sale la voz Miren este Este igual de unas pelotitas que traen Que solo le aprieta uno Y empiezan a A cantar A chillar Este miren Es el galillo Sí Como Como dejó Diosito Todo arregladito Ajá Pero Lo dejó en la perfección Es que todo quedó Pero Calidad Todo quedó bien Ajá Todos los ojos Pues perfectos Más que bien Sí miren Este ya Están aliñaditos Ya Ya están aliñados Solo de echarlos A la olla Y pues Esperar Es que se Que se cocinen Cocinen Miren ¿Cuál es la hiel? La hiel La hiel Esa es va Estaba en el menú En el menú Pegadito va Pegado a él Tiene que tener mucho cuidado Es que va Pegado Y si se tantito se rompe volado Se amarga Amarga la sopa Oh Muy bien Esta vez Esta es Esta es Esa es Es la famosa hiel Y esa ya es la piedra Aquí es donde procesan ya toda la comida Los pollos Oye Ahí donde va Sí Donde ahí va todo lo que Aquí va a dar todo Todo va Bueno Nos lo vamos a mostrar Porque Que sucio Ajá Igualmente ya Aquí lo hacían Aquí están las patas Aquí están El pescuezo El pescuezo Aquí están las piedras Aquí están el menudo Menudo Aquí están el corazón Y estas piedritas Corazoncitos Sí Aquí están Ahí están Y aquí están los pollos Y en el próximo video Les estaremos mostrando Cómo los asamos Cómo haremos la sopa Sí Primero Dios Ya en el Primero Dios Y no llueva Ajá ¿Por qué? Antes ¿Por qué? Desde el tiempo Bueno no contamos Con la hornilla Todavía Lo vamos a hacer Aquí afuera Así es Afuera de la cocinita Y pues allí Gracias a todos Nuestros amigos Que nos acompañan Siempre nos acompañan Siempre Nos están viendo En cada video Suscríbanse Denle like Y Siempre Compartan los videos Ahí estamos gente Saluditos Y bendiciones Para todos nuestros amigos Que nos ven Nos apoyan Saluditos Ahí nos vemos En un próximo video Saluditos Y bendiciones